Cuando yo te recuerdo Ya no me miras tu boca mi amor Ya no me besas mi pecho de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Este recuerdo tuyo me está matando, me está matando Este recuerdo tuyo me está matando, me está matando Aunque se bien que no vuelves pero yo aquí te sigo esperando Aunque se bien que no vuelves pero yo aquí te sigo esperando Tus ojos vivían Ya no me miras tu boca mi amor Ya no me besas mi pecho de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Tus ojos mi bien ya no me miran Tu boca mi amor ya no me besas mi pecho de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Tus ojos mi bien ya no me miran Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor Tus ojos mi bien ya no me besas mi pecho de amor